Sobre las acciones de salud que hemos tomado para enfrentar la epidemia, destaco las siguientes. Hace tres meses, antes que otros gobiernos en el mundo, empezamos a informar a la población y a emitir recomendaciones preventivas con el propósito de evitar la saturación de hospitales y mayores pérdidas de vidas humanas. Desde el primer momento tomamos la decisión de dejar la conducción de toda la estrategia sanitaria a los médicos especialistas y científicos, que dicho sea de paso, pero son eminencias con vocación social. Reitero, los políticos no somos todólogos, sábelo todo. Nos ayuda mucho, sin duda, y eso es lo principal, la solidaridad de nuestro pueblo y la fraternidad que caracteriza… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!